El vicepresidente Jafet Cabrera visitó las instalaciones del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional, donde supervisó la labor que se realiza en esta dependencia, donde se produce el histórico periódico oficial. El trabajo que hace la tipografía es excelente, dijo Cabrera durante su recorrido en el edificio. El vicepresidente asimismo comentó que le parece maravilloso que se estén haciendo cambios para el bien de la población y recordó que la entidad tiene todo el apoyo del binomio presidencial. Hoy habíamos programado una reunión aquí con el director, venir a conocer los nuevos enfoques que le están dando al Diario de Centroamérica, me parece verdaderamente maravilloso que estén haciendo cambios y esperamos que con esto la población de Guatemala esté mejor informada. Bueno, nosotros en especial la vicepresidencia edita su revista aquí, estamos ahorita también en el proceso de que nos impriman en la memoria de labores. Creo que el trabajo que está haciendo la tipografía es un excelente trabajo y le estamos dando todo el apoyo desde la presidencia y la vicepresidencia. El vicemandatario también aprovechó la oportunidad para visitar las instalaciones de la Radio Nacional, TGW, donde conversó con el director del medio radiofónico. La visita es parte de las acciones que realiza el gobierno para incentivar a las instituciones a trabajar por la transparencia y hace tener logros sustanciales en la administración. Para presentarles todo el apoyo que tienen de la presidencia y la vicepresidencia para los proyectos que tienen para este año, que es un año muy importante, que es donde esperamos tener logros en nuestra administración.